Bueno, en esta semana de mayo tenía pensado Jairo presentar su disco y no pudo ser por esta situación que estamos viviendo, pero están hoy aquí Jairo con mi queridísimo casi hermano Juan Carlos Baglietto. También tenemos a Jaco González en la percusión. Vamos a hacer un clásico de nuestro folclor, Tonada al Viejo Amor, o de Un Viejo Amor, mejor dicho, de Falú y Dávalos. Ellos lo hicieron juntos, ya lo habíamos hecho juntos con Baglietto, ojo, 14 de este mes de mayo, 21 horas, el streaming Baglietto Vitale, aquí cocinando en mi casa, véanlo, no se lo pierdan, entras por Tiquetoy, mando al chivo. Nada, y ahora a disfrutar de Baglietto y Jairo en nuestras medianoches con Tonada a un Viejo Amor. Y nunca te he de olvidar, en la arena me escribías, El viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de miel. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de miel. Pero suelto lleno de miel. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de miel. Yo no tengo miedo al invierno, como un torrente de miel. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de miel. El verano en que me amabas Que es ancho y negro el olvido Y entre el otoño en el corazón Que es ancho y negro el olvido Y entre el otoño en el corazón Herida la de tu boca Que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol